yo 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 qué pasa gente que pasa moderfukas pues no veas el fomo que está teniendo el juego y el token los 12.5 tokens que nos dieron con el airdrop no veas si dan de sí que ya se han ido a los 100 pavos ha bajado un poco vuelve a subir yo no he vendido todavía los tengo ahí me da pereza pagar las files de th para sacarlo y ahí lo tengo el caso es que bueno estaba en mi disco viendo una conversación ajena ahí de uno de los canales y tal no iba conmigo pero la he leído la conversación y decían que había una promoción en baby para ganar unos cuantos tokens mavia haciendo una serie de tareas así que me he venido a baby que ya tenía cuenta no recuerdo para qué me la hice pero ya tenía cuenta y la tengo verificada así que simplemente he tenido que venir leerme esto va a repartir bueno lo he traducido al castellano y tal vale pero bueno va a traducir va a repartir un pedazo de airdrop bueno no bien bien airdrop airdrop sorteo un poco porque habrán unos cuantos elegidos simplemente y bueno para participar en el sorteo desbloquee su parte del millón 250 mil mavias y premio acumulado el febrero durará del 5 de febrero o sea que ya han pasado unos cuantos días al 26 de febrero pero aún tenemos tiempo vale estamos en la mitad y simplemente hay que seguirlos en twitter a baby llama bien fácil citar la publicación aquí te pone un ejemplo no retuitear vale citar y si queréis retuitear para asegurar yo lo he hecho citar y retuitear esta publicación simplemente si os fijáis todos los comentarios adjuntan cómo está su su fortaleza en el juego ahora van publicando te pone el ejemplo para que se vea el nombre de usuario y salga toda la pantalla completa del móvil o del emulador donde lo juguéis y con esto ya estaríais participando vale tenéis que tener la verificación de identidad completa level 1 no es muy complicado no se tarda mucho y aquí viene la parte que bueno que me imagino que no todo el mundo podrá pero vaya puedes depositar 100 dólares y tradear los en mavia o sea en mavia en baby y después o depositar al menos 100 dólares en mavia tokens vale con enviarlo del airdrop a baby hubiera sido suficiente pero como lo seguimos teniendo o al menos yo lo sigo teniendo en th pues me hubiera salido la jugada por 20 dólares entonces los he dejado ahí he preferido enviarme 100 dólares aquí tengo mi cuenta lo he pasado a la parte de trading por así decirlo tenía 25 dólares le metido 80 me han quedado 104 y la diferencia es lo que me ha gastado en el trading 5 céntimos lo que me ha costado pues venir aquí a spot trading entramos en cualquiera porque desde aquí desde ese menú no lo sé buscar y desde aquí arriba tenemos un buscador a ver si me carga vale y desde aquí escribimos mavia para que nos salga con el par usdt en futuros o en spot yo he preferido hacerlo en spot y como teníamos los los 100 dólares los sigo teniendo aquí pues simplemente aquí he hecho mi orden de compra y de venta súper seguida no ha dado tiempo a moverse casi el precio y sería tan simple como lo que queremos hacer es comprar con dólares queremos comprar mavia no pues buscamos un vendedor en este caso este nos vende 1.5 1.5 toques no me interesa pillaría o bueno ya se mueve ya así le daría así lo seleccionaríamos al máximo le daríamos a comprar nos darían 13 mavia que más o menos es lo que es lo que me ha dado a mí y luego haríamos la misma opción a la inversa le daríamos a ser buscaríamos un comprador mira este nos iría bien porque quiere comprar 22 le daríamos al máximo venderíamos y nada en cuestión de segundos lo tendríamos hecho una vez tenemos hecho esto ya estaría no hay que hacer nada más simplemente venir aquí y o el que quiera depositar los tenga en los haya pasado de de cadena los haya sacado de th y los tenga en otra red pues pues a lo mejor o lo tengo los tenga ya en un exchange no lo sé yo he preferido hacerlo así me ha salido por cinco céntimos la jugada aquí hay que meter la url del tuit que esto supongo que sí que lo sabemos hacer no vamos a nuestro tuit lo marcamos y una vez lo tenemos marcado pues sería coger esta url vale aquí estaría cogiendo la de la del señor cuy y este de aquí y la pegaríamos aquí eso se hace mejor desde perfil en perfil sólo veréis vuestro vuestro cuote retweet como le llaman vuestra citada y con la foto de mavia amplio o sea le dais al tuit y cogéis la url este lo tenemos que saber hacer para nos lo han pedido en un montón de ahí drops y movidas y copiamos la url aquí el nombre del usuario en tu cuenta de juego mavia que es el nombre que veréis en la foto este señor por ejemplo se llama a saber cómo pero bueno aparece aquí el nombre lo pegáis aquí en qué plataforma habéis jugado yo lo tengo en el iphone le dais a enviar y thank you for participating ya estaría la única movida que que no tenga cuenta pues tendrá que pasar la verificación level 1 pero bueno tenéis tiempo hasta el 26 de febrero no es que tengáis que hacerlo corriendo vale aquí dice lo de regístrate y esto me ha llamado la atención porque porque los exchange siempre hacen trucos y tal no sé si será del todo cierto vale invita a nuevos usuarios a unirse a bybit y participar en el beneficio 1 tanto tú como tu árbitro tu referido calificado recibirán 5 mavia las recompensas se distribuirán por orden de llegada se entiende bastante fácil vale todos los que entréis con el enlace del vídeo ganaréis 5 mavia es lo que dice el mensaje pero luego dice para participar en el beneficio 1 beneficio 1 los usuarios institucionales o market makers no son elegibles para este evento vale la mayoría de vosotros no no lo sois así que por ahí bien en el cálculo de la recompensa sólo se tendrá en cuenta los depósitos y las operaciones realizadas dentro del periodo del evento bueno es que si lo hacéis es para participar antes del 26 de febrero sino para qué coño iríais a meter 100 pavos con mi link de referido no tendría ningún sentido así que este también es fácil los usuarios seguirán siendo elegibles para el evento incluso si retiran usdt durante el evento qué quiere decir pues que yo ahora que ya he hecho la tradeada puedo coger mis 100 dólares y retirarlos a mi meta más dejarlos donde estaban y seguimos siendo tan amigos aquí no ha pasado nada y participamos igualmente para el evento y calificar para ver si nos llevamos los la parte que nos toque de de mavia los depósitos realizados utilizando una subcuenta no se contarán para este evento las recompensas si utilizáis una subcuenta de vuestra cuenta no contará no lo hagáis y ya está las recompensas se acreditarán en tu cuenta en su cuenta de financiación baby cuenta el contado o cuenta comercial unificada dentro de los 14 días posteriores a la finalización del evento así que bueno habrá que esperarse casi un mes para ver si esto es cierto beneficio 2 beneficio 3 no hace falta que nos lo repasemos y me gustaría saber que no lo veo por aquí es la cantidad de de toques que podrían que podrían tocar por persona y cuántos ganadores habrían vale si mientras edito el vídeo y tal lo encuentro lo añadiré al final del vídeo en plan como me olvidaba de comentar esto vale aquí lo dice tío yo no sé cómo voy tan empanado y no lo he visto cuando hacía el vídeo aquí lo dice 30 mil participantes para ganar 40 mavia así que confirmado iba a decir cuadra bastante los números pero no es que es así 30 mil participantes para ganar 40 mavia y te ha molado este vídeo express que lo he hecho súper rápido tal como me he enterado déjate tu like suscríbete al canal si no lo estás porque aproximadamente subo un vídeo diario para que todos ganemos pasta así que nada más gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo